...como desaparecida desde la noche del último lunes, fue encontrada en Chimbote, informó el Ministerio del Interior. Se ha hecho a través de la cuenta del Twitter, se ha precisado que la menor que tiene 13 años fue hallada en buen estado de salud, ha permanecido en la comisaría de Villa María hasta reencontrarse con su padre. Concepción Carguancho señaló que nadie ha sido detenido hasta el momento por este caso, y la policía ha descartado que se haya tratado de un secuestro. El magistrado y su hija permanecen a esta hora en la Fiscalía de Familia de Chimbote para continuar con los trámites de ley. Minutos antes de confirmarse la desaparición del adolescente, el juez había logrado hablar con ella vía telefónica. Esta noticia sin duda que remeció anoche las redes sociales, donde se pudo observar una gran solidaridad con el juez, considerado por miles de peruanos como el personaje del año 2018. Se ha conocido que la Fiscalía va a continuar con las investigaciones sobre este caso.